Toda empresa necesita adaptarse continuamente para mejorar la experiencia y servicio que se ofrece al cliente. En Grupo Eco, nuestro mayor compromiso es satisfacer las necesidades que nuestros clientes requieren. En el año 2012, Grupo Eco inició un estudio de mercado en todas sus estaciones de servicio. El objetivo era determinar las necesidades no satisfechas de nuestros clientes, la efectividad del proceso de trabajo de nuestro personal y definir el nivel de nuestra competencia. En dicho estudio, se analizaban todos los puntos que pudieran mejorar o empeorar el funcionamiento de nuestro trabajo, además de aquellos que podrían elevar la calidad del servicio, pero sobre todo el desempeño del elemento más importante del Grupo Eco, nuestros oficiales de piso. El resultado del estudio demostró que era necesario mejorar la forma en que se presta el servicio, mayor rapidez en la atención y una facturación efectiva. Por ello, hemos iniciado la instalación de una nueva herramienta que permite innovar nuestro servicio al cliente y que le da a nuestros oficiales la posibilidad de destacarse en atención, rapidez y confiabilidad en cada una de sus ventas. EcoTouch es el primer sistema de cobro en la industria gasolinera que utiliza la tecnología de Apple mediante la aplicación de un iPod 5 en cada bomba de nuestras estaciones. Más allá de ser un recurso tecnológico, el sistema EcoTouch se convierte en un servicio de primer mundo para todos nuestros usuarios. EcoTouch permite agilizar el proceso de venta y garantiza la seguridad de la información, además de ofrecer aplicaciones que mejoran nuestro servicio al cliente. Dichas aplicaciones son Venta de combustible en efectivo en moneda nacional o americana, venta de combustible con tarjeta de crédito, venta de combustible con monedero electrónico en débito y crédito, identificación de vehículos mediante código de barra, registro de la carga con fotografía durante el despacho, firma en pantalla de aceptación del cargo por venta, venta de productos periféricos como lubricantes, aceites, limpiadores, baterías y artículos relacionados, venta de tiempo aire de cualquier compañía celular, pago de servicios como agua, luz o teléfono, impresión de tickets de venta, facturación electrónica, promociones y sorteos rápidos, cortes de caja por despachador, visualización de manuales y procedimientos de operación, Control de asistencia Nuestro oficial de piso podrá brindar todos esos servicios en un iPod 5 para reducir los tiempos de espera, además de tener la oportunidad de atender una bomba no asignada debido a la portabilidad del equipo. ¿Cómo funciona Echo Touch en la venta de combustible? En el iPod 5 se selecciona Carga de combustible y se identifica al cliente a través de la etiqueta o tarjeta de monedero electrónico con código de barras. Por medio de la red inalámbrica Wi-Fi, se solicita al control de dispensarios la carga de combustible por el importe requerido. El dispensario recibe la autorización y se posibilita la carga de combustible hasta el importe solicitado. ¿Cómo funciona Echo Touch en la venta de tiempo aire y servicios? En el iPod 5 se selecciona Venta de tiempo aire, servicios. Grupo Echo es la empresa gasolinera con mayor tecnología en cada punto de venta a nivel nacional. Nuestro servicio ha evolucionado y con él nuestro compromiso de brindar la mejor de las atenciones a nuestros clientes, ya que gracias a ellos, somos la empresa gasolinera más fuerte del noroeste del país. Afrontamos los retos que nos presenta la competencia, dando respuesta inmediata a través de innovación y servicio confiable para nuestros clientes, capacitando a nuestros oficiales y logrando su profesionalización como prestadores de servicios. Con la premisa de hacer, de cada visita a nuestras estaciones, una experiencia grata y satisfactoria. En Grupo Echo, ¡estamos para servirte!